Dos gitanitas guapas que con la luna se acuestan Andalucía la ingenía como hija predilecta y no me cuesta Subir la cuesta de sus corazones porque el destino ha hecho que se enamoren Sarai y Laura, hermanas de sangre, Sarai es la chica y Laura es la grande Dos hermanitas que se llevan diez segundos luchando por el niño que les cambia el mundo Ven a mí, mi leito, ven a mí, que quiero yo enseñarte lo que es el arte Cuando mi cuerpo se acerca a ti La mare sospechando y las hermanas peleando Y ahora yo qué hago, Dios mío, cómo salgo Les parto el corazón y me lo autoparto Su mare batullando y las gitanas cantando Mamá, chanela me camelo, mamá Ando bajé de la che, mamá Mi callecina mochica de la to, mamá Mamá, no sé qué se lo quiero, mamá Al niño de camelo, mamá No puedo yo luchar con ella por su amor Mamá, chanela me camelo, mamá Ando bajé de la che, mamá Mi callecina mochica de la to, mamá Mamá, no sé qué se lo quiero, mamá Al niño de camelo, mamá No puedo yo luchar con ella por su amor Su mare batullando y las gitanas cantando Con sus trajes de gitanas ardiendo Loco perdido, loco, me están mordiendo Con sus miradas miraditas, de ojos rasgaos El corazón que se marchita, me la han robao Gitanas, bonitas, andaluzas y flamencas ¿Quién decide lo que pasa en sus cabezas? ¿Acaso este payo se merece tu amor? ¿Acaso se merece que sufra el corazón? Ven a mí, despacho, ven a mí La sangre por mis venas, tu piel canela Moreno guapo, muero por ti Y de repente las preciosas hermanas gitanas Cogiendo mi mano en señal de desafío Dice nunca te enamores de dos hermanas Porque la sangre gitana fluye como un río Mamá, chanelame y camelo Mamá, andobajere el hache Mamá, y callecina mochica del alto Mamá, mamá, no sé qué se lo quiero Mamá, al niño que camelo Mamá, no puedo yo luchar con ella por su amor Mamá, chanelame y camelo Mamá, andobajere el hache Mamá, y callecina mochica del alto Mamá, mamá, no sé qué se lo quiero Mamá, al niño que camelo Mamá, no puedo yo luchar con ella por su amor Y de repente las preciosas hermanas gitanas Cogiendo mi mano en señal de desafío Dice nunca te enamores de dos hermanas Porque la sangre gitana fluye como un río Ven a mí, andobajere el hache Ven a mí, te quiero enseñarte lo que es el arte Cuando mi cuerpo se acerca a ti Mamá, chanelame y camelo mamá Andobajere el hache mamá Y callecina mochica del alto Mamá, mamá, no sé qué se lo quiero Mamá, y callecina mochica del alto Mamá, no puedo yo luchar con ella por su amor Mamá, chanelame y camelo Mamá, andobajere el hache mamá Y callecina mochica del alto Mamá Pa' todos ustedes el arte inigualable de Sonia la húngara Ole, qué arte, hija, díselo Ay, 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 ay Qué bonito, hija No suena eso Ese maqui, ven a mí, ven a mí Ey, ven a mí, ven a mí Ey, ese moreno, ese maqui Toma que toma, toma que toma Pa' las niñas, aire Qué guapo